Vengo ante ti señor, cansado y triste, me siento solo, derrotado Alguien, alguien me habló de ti, pero no le oí Creí que no eras importante, te ignoré toda mi vida Pero ese alguien también me dijo, que tú me esperarías, siempre, y por eso estoy aquí Vengo ante ti señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón Ya no puedo con mis cargas, dame hoy la sanación, prometida en tu palabra Necesito que tu amor, me devuelva la esperanza Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Tú dijiste Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los consolaré Hoy reclamo esa promesa para mí, pues mi alma necesita de tu amor Y mi vida necesita de ti Yo no sé lo que es amar, y no me he sentido amado Siempre me he sentido solo, y de todos rechazado Pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado Dame señor por favor, el amor que me ha faltado Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Dice tu palabra, pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea Tenga vida eterna, y hoy quiero nacer en ti No quiero seguir igual, quiero una vida nueva Quiero aprender a amar, con el amor que nada espera Resucítame señor, rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón, llénalo de tus promesas Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Estoy a tu puerta y llamo Lléname de tu espíritu y nada más Estoy a tu puerta y llamo Si oyes mi voz, abro Entraré y cenaré contigo Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Gracias por ver el video